Y bueno, lo que os voy a enseñar es una mujer que actualmente cobra al año 120.000 euros, una mujer que actualmente cobra 120.000 euros, una persona económicamente privilegiada en España. Esto es lo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Agarraos la silla, también os digo afinar el oído, escuchad, escuchad bien, escuchad y vais a ver dónde van esos 120.000 euros al año, ¿vale? Vale, atento, atento a esto porque ahora esto es para, vamos, para matarla, vamos, para matarla. Bueno, vamos a ver, voy a preparar, ¿eh? Atento a esto, venga, vamos a ver. Vale, espérate, voy a poner esto de nuevo con volumen, un momentillo, voy a ponerle volumen, ¿vale? Y ahora aquí, y ahora aquí. Atento, ¿vale? ¿Esta quién es? Pues bueno, esta es la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, ¿vale? Alias Panceta, todo hay que decirlo, alias Panceta, bien. Ángela Rodríguez Pan, bueno, vamos, voy a no decir más nada, ¿vale? Venga, Ángela Rodríguez Pan, decide hablar sobre la medicina, ¿vale? Secretaria de Estado de Igualdad, decide hablar sobre la medicina. Atento a estas declaraciones, no tienen desperdicio. La profesión de los médicos, toda la comunidad médica también tiene que transformarse. Es evidente que la medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto. Y casi siempre el cuerpo correcto es el cuerpo de los hombres y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que van por un camino muy estrechito, por el cual la mayor parte de las mujeres no solamente no podemos, sino que no queremos transitar. Vale. Habéis escuchado, ¿no? Habéis escuchado este pequeño... Habéis escuchado a Ángela Rodríguez Pan hablar en este pequeño vídeo, ¿no? Un vídeo del Ministerio de Igualdad, una entrevista que le hicieron a Ángela Rodríguez Pan, en la cual, pues, hablaron sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de los médicos y tal, la ciencia y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, aquí Ángela Rodríguez Pan ha dicho una barbaridad detrás de otra. Pero una barbaridad detrás de otra. La primera, que entiendo que la ha cagado, es el tema de tratar diferente en la medicina a los hombres y a las mujeres. ¿Qué ocurre? Pues que esto, obviamente, no es verdad. Cualquier médico o cualquier profesional de la salud entre a ejercer esta profesión, lo que es la profesión de lo que es a trabajar en un hospital, enfermero, médico, bueno, sobre todo los médicos, los médicos deben hacer un juramento, que es el juramento hipocrático. Y la cosa es que los médicos tratan por igual a un paciente hombre que a un paciente mujer. ¿Cuál es la diferencia entre los pacientes? Pues que, claro, evidentemente, seas hombre o seas mujer, cada cuerpo es un mundo. El médico, en cuanto tú entras a su consulta, tiene todo tu historial delante de la pantalla, del ordenador, ¿vale? Tiene el historial, tiene el expediente médico. ¿Para qué? Para poder tratar tu caso de la manera más personalizada posible. ¿Vale? Aunque ya sabéis que ahora mismo la sanidad también está un poco en un momento complicado, porque estamos ahora mismo en una lástima, porque es la joya de la corona del Estado español, que es la sanidad pública, y ahora mismo está un poco de capa caída, sobre todo por la falta de médicos de atención primaria, ¿vale? Porque tú te pones malo y quieres ir a la atención primaria, y no puedes ir porque no encuentras cita hasta por lo menos dentro de dos semanas o así. Tú pides cita y te aseguro que no te dan cita hasta por lo menos dentro de dos semanas. No te puedes poner malo, ¿eh? Mejor que no te pongas malo. Reza todo lo que te sepa. No te pongas malo, ¿vale? Porque la verdad es que la lista de espera es interminable. Luego, curiosamente, vas en presencial al centro médico, a atención primaria, a tu médico, y la consulta está vacía. Y puede hasta pasar tranquilamente, y te dice pase, y te evalúa el médico. ¿Vale? Es una cosa que no entiendo, pero ocurre. Y me ha ocurrido a mí incluso ir yo un día al médico, no encontrar cita, personarme en el médico, y ver que el médico tenía solamente un par de pacientes. O sea, las citas estaban cogidas y no había ni un solo paciente, solo dos. ¿Dónde están los otros? ¿Vale? Entonces, está un poco de capa caída lo que es la sanidad en ese sentido, ¿vale? Lo que es la joya de la corona, nuestra joya de la corona del Estado español. Bien, lo dicho. Por lo tanto, eso, el médico te atiende de manera personalizada con tu expediente médico delante. Es decir, no existe una discriminación entre hombres y mujeres porque el médico lo que hace es evaluar tu salud de una manera personalizada con tu expediente médico. ¿Vale? Eso por un lado. En segundo lugar, habla de la medicina como una institución. La medicina no es una institución, es una ciencia. Por lo tanto, también ahí, querida Ángela Rodríguez Pan, te has equivocado. ¿Vale? Estás equivocadísima. ¿Qué más? Vale. Luego, el tema del cuerpo. ¿Vale? El cuerpo. Primero, vuelvo a decirte lo de antes. Cada caso, según su expediente médico, está tratado de manera personalizada. ¿Vale? Ok, este fin, no te preocupes. Está tratado de manera personalizada. Con lo cual, la discriminación que va a haber es esa, la de tratarte de una manera personalizada tu cuerpo. Es decir, no te va a atender peor porque estés más delgado o porque estés más grueso o porque estés obeso. No te va a atender mejor ni peor el médico. ¿Vale? El médico va a evaluar según lo que tú tengas. Con lo cual, ese filtro que dice que te ponen porque eres gordo o porque estás fino. Y en cambio, o sea, es como que viene a decir 123.000 euros. ¿Vale? Eso es lo que cobra anualmente. ¿Vale? Esta tía. Esta tía cobra eso, como veis. Y el caso es que, a ver, querida Ángela Rodríguez Pan, estos médicos no se fijan en que tú estés más gorda, más delgada, más gorda y más delgado. Ni mucho menos a un hombre le permite estar delgado, o sea, perdón, ni mucho menos a un hombre se le permite estar gordo, ni mucho menos a una mujer se le discrimina por estar gorda o por estar obesa. No lleva ni pizca de razón. Lo que sí que debes de tener en cuenta, Ángela Rodríguez Pan, es lo siguiente. Y es que, obviamente, hay situaciones muy complicadas. Situaciones que requieren una cirugía. Una cirugía en cualquier parte del cuerpo. En la nariz, en la boca, en el cerebro también, en el corazón, en el estómago, en cualquier parte del cuerpo. En las piernas, en cualquier parte del cuerpo. En esa cirugía, muchas veces se te duerme, se te aplica anestesia general o local o cualquier tipo de anestesia. O sea, luego, incluso te intuban. Incluso hay un mogollón de cosas, ¿vale? Hay un mogollón de cosas. Si tú pesas muchísimo, si tú pesas muchos kilos, si estás gordo, si estás obeso y muy obeso para tu estatura, sobre todo, porque lo que se te mide es la estatura y tal, es el índice de masa corporal, lo que puede ocurrirte es que, sí, te operan. Pero si te operan, corre un riesgo gigantesco de quedarte en el sitio, ¿vale? De quedarte en la operación, de morir en la cirugía. Tiene un riesgo enorme operarte siendo obeso, porque te puedes morir. Hasta para la cirugía más estúpida puedes llegar a morir. Entonces, esta especie de fomento, romantización, promoción de los cuerpos obesos, la verdad es que es el peor mensaje que se le puede dar a una sociedad. El mensaje que hay que dar precisamente es el de, oye, si tú formas parte de ese 10% de la población que está obesa por factores genéticos o por el tema de tomar medicinas que pueden provocar como efecto secundario la obesidad, la obesidad se entiende, ¿vale? Se entiende el mensaje medianamente bien, porque no queda otra. Pero es que en el 90% de los casos, esta obesidad que mata, que mata, la obesidad mata a 4 millones de personas al año, ¿vale? Al año, pues esa gran cantidad de personas, claro, la ansiedad, exacto, hay factores, evidentemente hay muchos factores como la ansiedad y tal que llevan a comer, claro, por supuesto. Pero en el 90% de casos, más o menos, de personas, en 9 de cada 10 personas, el tema de la obesidad se debe a un mal hábito alimenticio y a la falta de ejercicio o sedentarismo, la falta de actividad física. Entonces, el caso es que hay que, lo que hay que dar el mensaje a la población, el que hay que dar es que hay que mover el culo y comer sano, comer nuestra dieta mediterránea, que es una de las mejores dietas del mundo, por cierto. Entonces, pues, claro, también evidentemente hay factores mentales, como bien ha dicho Segepino, que al final también con el ejercicio, con el ejercicio, a mí por lo menos me pasa, con el ejercicio de esos factores, esas situaciones mentales también cambian, ¿vale? También acaban mejorando, porque acaba produciendo la hormona esta de la felicidad, la serotonina, creo que es, lo que es, lo que te permite regular tu estabilidad mental y tal, también, ¿vale? También es bueno y hay que hacer ejercicio y ese es el mensaje, el mensaje es comer bien y hacer ejercicio, llevar una vida saludable, llevar una vida, por supuesto, si se puede evitar lo que es la gente, lo que son el alcohol, el tabaco y todas esas porquerías también mejor que mejor, ¿vale? Ese es el mensaje que tiene que dar Ángela Rodríguez Pan. No que hay una discriminación entre hombres y mujeres y gordas, ¿vale? Y gordas también, ¿vale? Que están gordas, en su mayoría, por lo que os he dicho, por problemas. Y, por supuesto, también el mensaje de que hay que aceptarlo, como que hay que aceptarlo, como que hay que verlo, natural. No, eso no es un cuerpo natural, eso es un cuerpo sobrealimentado, en el 90% de los casos. Un cuerpo, independientemente, aparte de sobrealimentado, un cuerpo sedentario, un cuerpo que no mueve un solo músculo en todo el día, más que la boca. Bien, bueno. Exacto, sí, sí, vamos a ver. Que la sociedad hoy en día, yo no creo... A ver, habrá malas personas, pero que la sociedad hoy en día no te mira para insultarte, ¿vale? No mira para insultar a cualquier persona que está obesa, ¿vale? Que está obesa, o sea, es que hay... Es que es un poco... No es... Hombre, claro, evidentemente no es sencillo. Evidentemente no. Es un tema... Puede haber miles de factores, pero... Pero yo hablo de toda esta gente que va del body positive y todo este tipo de cosas, este tipo de ideologías, ya sabéis. Y se acogen a ellos, pues, para victimizarse o incluso para vivir de ello, cobrando. Y luego, además, esos mensajes de promocionarlo, ¿no? De decir, oye, está muy bien si estás gordo, ¿sabes? Es como... ¿Qué? Que está muy bien, ¿sabes? Es como decirte que está muy bien. ¿Cómo que está muy bien? No. No está bien. Oye, que si te pasa todo el día en Netflix, que está muy bien. Pues no. No está bien. Si no está bien, no está bien. Es que no. De hecho, mirad. Ahora vamos a ver la contraparte de Ángela Rodríguez Pan. ¿Vale? Vamos a ver la otra parte. Mirad esto. Esto va a dejar de piedra, ¿vale? Esto va a dejar de piedra, mirad. Vamos a ver si sale. Esperad un momentillo. Vamos a ver. Aquí está. Aquí. Este señor que muchas veces hemos visto. ¿Vale? Este creador de contenido. Muy bueno, por cierto. Un gran creador de contenido. Antonio Gutiérrez. Un grandísimo creador de contenido. Muy bueno. Porque habla clarísimo. ¿Vale? No. Ibai. Ya quisiera Ibai. El caso es que Antonio está ganando mucho en calidad, chaval. Está ganando muchísimo. Mirad lo que va a decir. Atento a su mensaje. Y me encanta. Hola. Hola, amigos. Ya estoy en casa con el hipo. Ya estoy operado. ¿Vale? Para que veáis. Tengo esto puesto aquí. Una célula, cédula, célula coseriga. ¿Vale? Y una sábana al cuello, como antiguamente se hacía. Tengo casi 50 garapas. Al final la movida era más de lo que yo pensaba. Rotura del tendón más rotura del bíceps a dos cosas. El bíceps me lo han tenido que unir con no sé qué movidas por dentro. Y el tendón del bíceps lo han enganchado con dos arpones al hueso. Así ha sido la operación. ¿Qué ha pasado? Este vídeo va para todos los gordos del mundo. Que veáis este vídeo, ¿vale? Ahí estamos. Anoche, o sea, ayer por la tarde noche, casi la palmo. Literal. Yo no lo sabía hasta esta mañana, ¿vale? ¿Qué me lo han dicho? Anoche, cuando me quisieron hacer anestesia local, no pudieron, no sentía la anestesia, y entonces me durmieron entero. Y aquí empezó el problema. Resulta que cuando me duermen, ¿vale? Yo me empiezo a tener problemas, me quieren entubar, y me asfixiaba, literal. Me asfixiaban. No podía respirar, por lo que tengo entendido. Lo pasaron súper mal, o sea, la operación no me lo han dicho. En principio, esta operación no se le duró más de una hora, y a mí me metieron en el quiófano a las 5, y salí a las 11 y media, ¿vale? Así que fijaros el percal. Y, bueno, al final, pues si me hicieron la operación y tal, porque me consiguieron poner el oxígeno en la nariz, y entubado también, ¿vale? Consiguieron entubarme, pero para entubarme lo pasaron horrible, y yo por lo visto, peor. ¿Qué quiere decir esto, por gordo? Porque no tengo cuello, y menos tumbado, porque aquí todavía puedo tener unos pequeños centímetros, pero tumbado no. Se viene todo para arriba. Y le dijeron a mi padre que en el caso de que se me rompiese el otro bíceps, o cualquier otra cosa, un accidente, a mí no me iban a operar. Y además, en un accidente probablemente me quedaría en la camilla, ¿vale? Por este peso que tengo. Perdonadme por el hipo, pero llevo todo el día con hipo. Entonces, esto va para todo el que dice que estar gordo no pasa nada, que las analíticas salen bien, pues amigos, casi la picio. Y lo he dicho no tan tranquilo, porque realmente no lo he vivido, o sea, quiero decir. Estaba dormido, me lo ha contado. El médico a mí y a mis padres, ¿vale? Entonces ese es el gran problema. Mis padres están súper preocupados. Mis padres quieren que deje esto, quieren que deje la fuerza, porque quieren que baje de peso, ¿vale? Y a ver, como comprenderéis, todos sabéis que la fuerza es mi vida, pero, mira, tenemos una. Ya estaba la decisión tomada de lo que iba a hacer, ¿vale? Desde aquí los mínimos los siguientes tres meses. Sí, la fuerza se refiere a que él hacía, no sé cómo decirlo, ¿vale? Este tipo de concurso, es un Jedi, se refiere a este tipo de gente que levanta un camión, ¿vale? Que arrastra un camión así andando, a este tipo de gente que levanta un tractor, ¿vale? Que levanta un tractor, en fin, este tipo de gente que está reventada de la cabeza, que levanta cosas a base de fuerza, ¿vale? Y bueno, y a él, pues, la verdad es que le gustaba eso mucho y se puso como un berraco, literalmente, por eso. Y evidentemente, no se ha dado cuenta de que se ha jodido la salud pues, mucho tiempo. Pero ahora más. Hasta ahora. Ahora, el primer objetivo, os voy a enseñar a mi nutricionista nuevo, que estaré con él el viernes, y grabaré algo para que lo veáis. No. Está gordo, se es el pino, porque no está con el... O sea, aparte de que tiene mucha fuerza, tiene mucha más grasa que fuerza, ¿vale? O sea, mucha más grasa que músculo. Evidentemente, eso no está bien. ¿Vale? Evidentemente, no está bien eso. Para que lo veáis, ¿vale? El objetivo en un principio era bajar 20 kilos. Otro más, ¿vale? No. Esta vez, el objetivo es quedarnos en el 150, ¿vale? Que serían, pues, casi 50 kilos bajados. Lo que pasa es que cuando bajemos los primeros 20, 20, 25, en mitad del proceso, meteré entrenamiento de fuerza y cardio, quiero decir, strongman. Chugo, maletas, ejercicios dinámicos de correr, de moverme, hacer mucho HIIT, ¿vale? Aparte de barra, cuando pueda meter barra. HIIT, para quien no lo sepa, HIIT, nene, HIIT es High Intensity Training. O sea, es un entrenamiento, por ejemplo, de dos minutos, pero dos minutos al sprint, ¿vale? Yo qué sé, o luego, bueno, dos minutos sprint, un minuto suave. Dos minutos sprint, un minuto suave. ¿Vale? Este es un HIIT, un entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Muy poco tiempo, muchísima intensidad. Señores, esto es un aviso, y esto va para todos los gordos, no se es como yo, ¿vale? He podido correr el riesgo de irme al otro barrio en el mejor momento de mi vida, prácticamente, porque a día de hoy estoy mejor que quiero, pues, por no haberme cuidado más, sinceramente, sí, que he bajado 20 kilos, en junio, sí, que habré cogido 3 o 4 kilos, a lo mejor, creo que no, de lo que bajé, que no es peso, porque al final con la fuerza y tal, claro, pierde kilo de fuerza. Evita que tengo un peso desorbitado, y creo que ahora mismo, 50 kilos menos, es probable que sí, que durante el proceso pierda fuerza, pero sería otra persona, completamente otra persona, ¿vale? Y con 150, te pueden operar sin ningún problema, con 150, tienes cuello, con 150, se te ve mejor, con 150, tienes mejor vida, y con 150, puedes ser muy competitivo, a nivel de fuerza bruta, ya que los top, no es tan gordo, ningún top, fuerza, power, strongman, están gordos, ¿veis? ¿vale? No hace falta estar gordo para la fuerza, que no nos engañen, yo soy un tío alto, soy grande, sí, pero estoy muy pasado de kilos, y ya era, ya era consciente de ello, ¿ok? Pero ya fuera del deporte, aquí tenemos el deporte, ahora me voy a entrar en una aventura que es bajar de peso, y enseñaros salud, por encima de todo, con una dieta que os enseñaré, ¿vale? Y lo que hay que hacer, ¿vale? Muchos trucos con el nutricionista, para no preocuparse tanto de la báscula, y más de las medidas, de las medidas, de comer bien, de estar más pendiente, de tener más tono muscular y menos grasa, y poder alargar esa dieta en el tiempo. Vale, bueno, el mensaje de Antonio, creo que se ha entendido, ¿no? El mensaje de Antonio Gutiérrez, yo creo que se ha entendido bastante bien, ¿no? El tema de, poder meter, de que poco más y no lo cuenta porque... ¿Usted se ha fumado alguna vez algún poco? Por Dios, esperarse un momento, que es que quería poner una cosa de TikTok y no... Bueno, el caso, Nene, es eso, el mensaje de Antonio es eso, que por poco, ¿vale? Por poco se jode la vida, por poco se jode la vida en una operación, ¿vale? En una operación de un brazo, de un músculo, de un bíceps, por poco se jode la vida, por todos los kilos que tiene encima. ¿Vale? Entonces, ese es el mensaje que Ángela Rodríguez, PAM, debió dar a la sociedad. No el mensaje que ha dado, ¿vale? No el mensaje que ha dado ahora, que es ese de normalizar todo, ¿vale? De normalizar esa auténtica barbaridad, ¿vale? Ese es el mensaje que hay que dar. Bueno, voy a buscar, a ver, vamos a ver si encuentro otro, otro, un TikTok que la verdad es que precisamente con el tema me pareció muy interesante. A ver si puedo encontrarlo, a ver si puedo encontrarlo. de una TikToker que la verdad es que me gusta, me gusta cómo habla sobre el tema también. Vale, voy a ver si la encuentro porque la verdad es que no tiene... Ángela Rodríguez, PAM. Aquí está, aquí está el TikTok. Y creo que le da un buen repaso a Ángela Rodríguez, PAM, la verdad, en este ámbito, ¿no? En el ámbito de las personas de la obesidad y tal. Ángela Rodríguez, PAM, lo ha vuelto a hacer, un sujetame el cubata. No hay huevos a decir eso en una conferencia. La profesión de los médicos, toda la comunidad médica también tiene que transformarse. Es evidente que la medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto y casi siempre el cuerpo correcto es el cuerpo de los hombres y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que... Creo Estefi que no puedo darle más volumen. Espérate, voy a asegurarme pero creo que no puedo darle más volumen. Es que está a tope. Mirad, en TikTok está a tope. A ver si lo encuentro. Joder, a ver si lo encuentro. Mirad, ¿veis? Está en volumen y está en TikTok a tope. Voy a ver si puedo a lo mejor desde aquí. Espérate, a ver si puedo desde aquí. Un momentillo. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Un momentillo. A ver si puedo darle desde aquí, ¿vale? A ver, espérate, voy a... Espérate que ahora mismo me está ya en la oída. Voy a ver. Aquí está, ¿no? Aquí está el voz. Aquí. Una conferencia. La profesión de los médicos, toda la comunidad médica también tiene que transformarse. Es evidente que la medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto y un cuerpo incorrecto y casi siempre el cuerpo correcto es el cuerpo de los hombres y casi siempre el cuerpo correcto es el de las mujeres que van por un camino muy estrechito por el cual la mayor parte de las mujeres no solamente no podemos sino que no queremos transitar. Escuchando estas declaraciones... Vale, como veis, básicamente, Estefi se lo ha perdido y lo que dice básicamente es que, digamos que a los hombres no se nos discrimina en el médico si estamos gordos, pero a las mujeres sí que se les discrimina por estar obesa y que a ellas no pretenden nunca dejar de estar obesa. ¿Vale? Básicamente. Eso es lo que ha dicho Ángela Rodríguez Pan. Que a ellas se les discrimina y que se les debería de dejar pues, oye, pues que se le operen estando obesa. En fin. ¿Vale? En fin. Esto y que se han tratado... Vamos a ver si el médico te va a tratar de igual manera. ¿Qué más da? El médico te va a tratar de igual manera. Lo que va a mirar es tu expediente médico para tratarte de manera personalizada. Es que, en fin. Bueno. Vamos a ver qué dice Ramsey Ferrero. Van por un camino muy estrechito por el cual la mayor parte de las mujeres no solamente no podemos sino que no queremos transitar. Escuchando estas declaraciones yo me pregunto si realmente se estuvo tomando unas copichuelas antes. No sé cómo se aguanta la risa diciendo estas cosas. La verdad es que no termino de entender cuál es el trabajo de esta mujer. ¿A qué se dedica? Y sobre todo porque gana mucho más dinero que el presidente del gobierno. Ahí está. Mirad. Segepino lo ha dicho antes. 123.694,36 euros. Cobra 33.000 pavos más que el presidente del gobierno. Joder, chaval. 33.000 pavos más al año que el presidente del gobierno y suelta esto y suelta esta salvajada en una entrevista. ¿Vale? Para que veáis los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad. una salvajada. Una auténtica salvajada. Es tremendo, en chat, es tremendo. ¿A qué se dedica? Y sobre todo porque gana mucho más dinero que el presidente del gobierno. ¿Cómo se justifica eso? Porque no veo más que patochadas de esta mujer. Protestas, estilo delegada de la clase en el instituto. Y no hablemos de su pésima forma de vestir. Bueno, eso ya. Que llevas en los pies. No tienes nadie que te asesore. Habla con Yolanda Díaz que te pase el teléfono de su estilista que ella es experta en sacarse partido con el dinero que ha ganado en el gobierno. La verdad es que en eso lleva razón también Ransi Ferrero porque la verdad es que ahora que lo pienso Yolanda Díaz dentro de la clase política es una pijiprogre que se viste muy bien y sobre todo lo que más me gusta de Yolanda Díaz es cómo se peina. No es coña. De verdad, los peinados que lleva Yolanda Díaz y lo pijiprogre que se viste va muy bien. Eso sí que es verdad. Porque el antes y el después de la Yoli es digno. Miradla. Miradla aquí. Aquí a una Karen. ¿Vale? Aquí a una Karen y aquí ya a una Maritrini. Aquí ya ojito con el cambio. Aquí ya cuidado. Aquí ya ojito con el cambio. ¿Vale? Aquí pasa de Karen a Maritrini. Casi nada del ojo. Bueno. No de portada del Bogue. Las compañías de transporte aéreo. Vale. Esta, esta, esta sí que no tiene desperdicio. Atento a esta. Atento a esta influencer. Os vais a harta de reír. del Bogue. Las compañías de transporte aéreo lo que hacen es deliberadamente poner asientos más pequeños en sus aviones. No es mi culpa que los aviones no estén adaptados a personas más grandes. ¿Veis? Estas personas... ¿Cómo habéis quedado después de esto? Es decir, hay una conspiración... Hay una teoría conspirativa. Hay una conspiración de las compañías de aviones, o sea, de las compañías de viajes, de vuelos, para no permitir a las personas obesas entrar en un avión porque resulta que no caben en el asiento del avión y que el problema es de las compañías del avión, de las compañías de viaje, que no es de las chavalas, ¿vale? Que la culpa es de las compañías de vuelo. ...nos viven en un constante delirio y victimismo. Si todo el mundo entra en el asiento del avión y tú eres la única que no entra, en vez de acusar a la aerolínea de estar discriminándote, empieza a aceptar que tienes un problema. Y para que entendáis mejor el motivo de estos vídeos, os voy a poner un fragmento... Es que el problema no es que la persona tenga el problema. El problema es cuando la persona no quiere ver el problema ni quiere ser ayudada a superar el problema. ¿Vale? Ese es el verdadero problema. Uno de los últimos vídeos de Antonio Gutiérrez que ha sido operado... Bueno, este es justamente el vídeo. Anoche, o sea, ayer por la tarde noche casi la palmo. Literal. Yo no lo sabía hasta esta mañana, ¿vale? ¿Qué me lo han dicho? Me quisieron hacer anestesia local, no pudieron, no sentía anestesia, y entonces me durmieron entero. Y aquí empezó el problema. Resulta que cuando me duermen, ¿vale? Yo me empiezo a tener problemas, me quieren entubar y me asfixiaban, literal. Me asfixiaban. Esto es un aviso. Y esto va para todos los gordos, no si es como yo. ¿Vale? He podido correr el riesgo de irme al otro barrio en el mejor momento de mi vida prácticamente, porque a día de hoy estoy mejor. Y ya para finalizar, quiero mandarle un muy fuerte abrazo a Antonio para que se recupere rápido y que pueda volver a la normalidad cuanto antes. Y espero que la experiencia de Antonio y el mensaje que damos varios compañeros sobre este tema os inspire para que cada día queráis sacar la mejor versión de vosotros mismos. Yo creo que ha sido claro, ¿no? El mensaje, o sea, está claro que el mensaje para mí es mucho más, enseña mucho más y aporta más a la sociedad el mensaje que nos da Antonio Gutiérrez de cuidado, llevad una vida sana, tanto física como mental y tirad para adelante. como hay que hacer que ir victimizándose diciendo que el médico te trata mal porque no tiene, porque tiene un cuerpo obeso y no te quiere operar. ¿Vale?